Hola, hola a todos y a todas. Yo soy Guillermo Hugo Gómez y te quiero dar la bienvenida a este nuevo vídeo de Enciclopedia Sistémica. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental para la terapia sistémica, el concepto de causalidad circular. Si tú eres un psicoterapeuta o estás interesado en profundizar tus conocimientos sobre terapia sistémica y terapia familiar, este tema es esencial para entender las complejas dinámicas que surgen al interior de los sistemas interpersonales y de las familias y que surgen desde luego en toda relación humana. Tradicionalmente, por ejemplo, tenemos a pensar en los problemas como una serie de causas y de efectos lineales, donde un evento, por ejemplo, un evento A, conduce a otro evento, el evento B, y eventualmente el evento B conduce a un evento C. Sin embargo, en la terapia sistémica adoptamos una postura bastante diferente, que es la postura de la causalidad circular. En la causalidad circular no hay un simple comienzo y un final. En influyen mutuamente, recíprocamente, en un ciclo continuo, lo que nos lleva a una comprensión mucho más rica y mucho más compleja de las dinámicas interpersonales. Este concepto de causalidad circular no sólo cambia la manera en la que vemos los problemas dentro de una familia o también los problemas dentro de, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, dentro de un individuo y al rato vamos a ver por qué, sino que también nos ayuda a tener más opciones para intervenir de manera más efectiva en la terapia. En este vídeo vamos a explorar en profundidad qué es la causalidad circular, de dónde proviene este concepto y cómo puedes aplicar este concepto en tu práctica clínica para lograr cambios más efectivos y más significativos con tus consultantes. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este vídeo. Bien, iniciamos este vídeo tratando de comprender qué es la causalidad circular. Pero para entender la causalidad circular, primero tenemos que contrastarla con aquello que ya conocemos que es la causalidad lineal. Estamos más familiarizados con este tipo de causalidad, con esta manera de ver los problemas. En la causalidad lineal, como ya habíamos mencionado, se asume que un evento A conduce a un evento B y la cadena continúa de esta manera, de manera secuencial. Es un enfoque que funciona bien en situaciones simples y directas, pero cuando entramos en el terreno de las dinámicas familiares, en el terreno de las relaciones humanas, este enfoque de causalidad se suele quedar bastante corto. En contraste, la causalidad circular nos enseña, por ejemplo, que el comportamiento del padre y la respuesta de su hijo en su interacción cotidiana están en un ciclo de retroalimentación continua. Por ejemplo, pensemos en un caso donde el padre es autoritario y el hijo se retrae de su relación con el padre. El autoritarismo del padre puede ser una respuesta justamente al retraimiento del hijo, que al mismo tiempo el retraimiento del hijo puede ser una respuesta al autoritarismo, a la conducta autoritaria del padre. Aquí estamos entonces no ante una simple cadena de causas y de efectos, sino ante un ciclo de influencias mutuas. ¿De dónde viene este concepto? ¿De dónde viene este concepto de causalidad circular? Bueno, este concepto tiene sus raíces en la cibernética, que fue una teoría, es una teoría desarrollada por Norbert Wiener, que era cibernético y matemático en la década de 1940, y posteriormente fue ampliada por Gregory Bateson y aplicada en el ámbito de la comunicación interpersonal y más adelante también de la comunicación en los sistemas familiares. Wiener fue quien introdujo en un primer momento la idea de que los sistemas, ya sean máquinas o seres vivos, se regulan a sí mismos a través de retroalimentaciones, de bucles de retroalimentación que ocurren en su interior para mantener un equilibrio constante. Bateson toma este concepto y junto con su equipo de investigación del que ya hemos hablado en otros vídeos, lo aplica a la comunicación en los sistemas familiares, ayudándonos con ello a ver a las relaciones familiares como sistemas de influencias recíprocas. Lo que Bateson nos enseña a partir de la ciudad de Wiener es que en las relaciones humanas no existe un principio y un final claro, en cambio cada acción dentro de un sistema familiar influye y es influenciada por otras acciones de otros miembros de la familia. Esto nos permite ver a los problemas familiares no como resultados de un único evento o de un único comportamiento, sino más bien como el resultado de patrones complejos de interacción que se retroalimentan continuamente de manera recíproca. Vamos a pasar al siguiente tema en este vídeo, al siguiente punto importante, que son los ejemplos de causalidad circular. Vamos a ver más a fondo algunos ejemplos de causalidad circular. Los siguientes ejemplos nos ilustran cómo este concepto se manifiesta en se manifiesta, perdón, se me ponen aquí las cosas sin que yo lo quiera vamos a ver cómo este concepto se manifiesta tanto en las dinámicas de pareja como en las dinámicas familiares, pero también vamos a ver cómo se manifiestan problemas individuales que es también bastante bastante interesante. Pasemos a un primer ejemplo que es una situación que ocurre constantemente en muchos de los casos de terapia de pareja con los que nos encontramos, que son los casos de los celos y del control en la pareja. Imaginemos una situación en la que uno de los miembros de la pareja es celoso y controlador. El celoso, vamos a ponerle así, no es que queremos poner una etiqueta patológica, es meramente explicativo, digo porque luego me funa. El celoso, temiendo que su pareja le sea infiel, comienza a imponer restricciones, comienza a controlar sus comportamientos, sus movimientos y a exigir explicaciones constantes. Este comportamiento en algunos casos puede generar en la pareja controlada una sensación de asfixia, de falta de libertad, de falta de confianza, lo cual podría llevar a mentiras por parte de la persona controlada. Este patrón crea un ciclo de causalidad circular. Los celos conducen al control, el control genera una sensación de asfixia y de falta de libertad en la otra persona, de tal manera que la otra persona comienza a mentir para no sentirse controlada, pero justamente las mentiras terminan realimentando el control y los celos por parte de la pareja, reiniciándose así el ciclo. No significa esto que todos los ciclos de celos y de control en las relaciones de pareja sean así. Hay otros en los que los celos y el control conducen a un mayor sometimiento y a veces el sometimiento mayor genera más suspicacia por parte de la persona celosa diciendo ah si no le he podido encontrar, donde me está engañando es que debe ser demasiado inteligente como para ocultarlo. Cada caso constituye su mejor explicación. Estos ejemplos son de cómo se dan en determinados tipos de situaciones en particular. Veamos ahora otro ejemplo, otro ejemplo también bastante común en terapia familiar, que son las reyertas entre padres e hijos. Los conflictos constantes, por ejemplo, entre un padre y un hijo adolescente. El padre, tal vez preocupado por el comportamiento de los hijos, por los comportamientos del hijo, puede adoptar una actitud más estricta y más autoritaria cada vez. El hijo sintiéndose incomprendido y controlado, responde con rebeldía, desobedeciendo reglas, distanciándose emocionalmente de los padres. Aquí tenemos otro claro ejemplo de causalidad circular. La ira del padre o la preocupación le conducen a conductas autoritarias que provocan en su hijo una reactancia, una sensación de pues ahora como me quieres controlar y me quieres limitar, pues más lo voy a hacer, lo cual le lleva a la desobediencia, lo cual produce mayor preocupación o mayor ira en el padre. El resultado es un círculo vicioso donde ambos se ven atrapados en un patrón de interacción que perpetúa el conflicto, justamente en lugar de resolverlo. Aquí hay un caso de esos a los que llamamos casos individuales que también son muy interesantes porque la causalidad circular también se puede aplicar aquí, no es estrictamente en contextos interpersonales. Pensemos por ejemplo en un caso del miedo a volar. Una persona por ejemplo puede tener miedo a volar y las personas que tienen miedo a viajar en avión pues van a evitar constantemente viajar en avión. El miedo conduce a la evitación. Sin embargo, aunque la evitación suele aliviar temporalmente la ansiedad, en realidad lo que está pasando con el miedo es que se está reforzando porque la persona no tiene la oportunidad de volar, de ver que no pasa nada y de superarlo, sino que se puede quedar con la idea cada vez más creciente de que el miedo le ha vencido y por lo tanto el miedo puede crecer cada vez, cada vez más. Entonces aquí vemos cómo el miedo alimenta, el miedo a volar alimenta la evitación de los viajes en avión y los viajes en avión, perdón, la evitación de viajar en avión alimenta justamente el miedo que la produce. Este ciclo perpetúa la fobia y puede incluso empeorarla con el tiempo. Estos tres ejemplos muestran cómo la causalidad circular o el concepto de causalidad circular puede ayudarnos a entender mejor tanto problemas interpersonales como problemas individuales. En todos estos casos el problema no es el resultado de un solo factor, sino de un patrón de interacciones que se refuerzan mutuamente creando ciclos difíciles de romper, aquello a lo que les llamamos círculos viciosos. Comprender esto es el primer paso para poder intervenir de manera efectiva y ayudar a nuestros consultantes a romper los patrones de causalidad circular que suelen estar en muchas ocasiones detrás de su problema. Pasemos ahora a cómo se puede aplicar clínicamente este concepto, a las aplicaciones clínicas del concepto de causalidad circular. Bien, ahora que hemos entendido qué es la causalidad circular podemos ver cómo lo podemos utilizar para desarrollar intervenciones efectivas. A mí en este sentido me gustaría que nos centráramos en dos, son dos de muchas maneras de intervenir basándonos en esta concepción de los problemas a través de la causalidad circular. Por un lado tenemos las preguntas circulares y por el otro lado tenemos la intervención sobre las soluciones intentadas disfuncionales. Seguramente ya habrán escuchado en algunos otros vídeos estos dos conceptos. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan con la visión de causalidad circular sobre los problemas humanos. Bien, comencemos con las preguntas circulares. Imagínate por un momento que las preguntas son como lámparas, son como linternas que iluminan rincones específicos de nuestra experiencia interna. Las preguntas lineales que son las que usamos comúnmente ¿Desde cuándo se presenta este problema? ¿Quiénes están presentes cuando ocurre este problema? Preguntas que buscan determinar la causalidad lineal de los problemas. Pues van a buscar, como es una causalidad lineal, van a buscar causas y efectos directos. Desde luego las preguntas lineales son útiles en muchos contextos pero se quedan cortas al momento de comprender la complejidad de las relaciones humanas. Las preguntas circulares en cambio son como linternas que giran iluminando las interacciones y los patrones dentro de un sistema. En lugar de buscar culpables, exploran cómo se relacionan los eventos y las personas revelando la danza circular de la influencia mutua. Algunos ejemplos de preguntas circulares vamos a suponer para modificar una... En lugar de preguntar ¿Por qué discuten tanto? Una pregunta circular sería ¿Cuando tu pareja está de mal humor ¿Cómo reaccionas normalmente? Y luego ¿Y cuando tú reaccionas así ¿Cómo responde tu pareja? Y después Si tu hijo no estuviera presenciando estas discusiones ¿Crees que ambos reaccionarían de la misma manera? ¿Qué me respondería tu hijo si yo le preguntara ¿Por qué crees que tus padres pelean? ¿Qué me respondería tu pareja si yo le preguntara ¿O qué crees que me respondería tu pareja si yo le preguntara ¿Por qué se pone de mal humor? ¿O cuáles son esas cosas que tú haces que le ponen de mal humor? Estos son ejemplos de preguntas circulares porque hacen énfasis en la circularidad de las causas y de los efectos y de cómo se retroalimentan mutuamente Las preguntas circulares tienen muchos beneficios tienen muchos beneficios entre ellos está por ejemplo que introducen nueva información o información fresca al sistema permitiendo que la familia se vea a sí misma desde ángulos novedosos también ayuda a identificar patrones de comportamiento repetitivos que pueden estar contribuyendo al problema un tercer beneficio es que suelen retar o suelen desafiar las creencias rígidas y los supuestos que tienen los miembros de la familia sobre los comportamientos propios o los comportamientos del otro fomentando con ello la flexibilidad también facilitan la empatía la comprensión al preguntar a cada miembro sobre la perspectiva del otro y también al cambiar la perspectiva abren espacio para soluciones nuevas y creativas es un ejemplo de cómo las preguntas circulares pues emergen de una visión de causalidad circular de los problemas humanos pasemos ahora a las intervenciones sobre las soluciones intentadas que se trata de otra herramienta muy importante y muy útil que se basa en la visión de la causalidad circular de los problemas intervenir en las soluciones intentadas es bueno primero tenemos que definir qué es una solución intentada el concepto de solución intentada proviene del modelo de terapia breve de resolución de problemas del MRI los teóricos del MRI piensan que todo problema comienza siendo una dificultad cómo tener frío cómo tener hambre cómo que le caigo mal a mi jefe cómo que mis hijos se han ido de casa y ahora me siento solo y tengo el nido vacío sí y que el hecho de que estas dificultades se resuelvan o uno aprenda a vivir con ellas o empeoren y se conviertan en problemas clínicos significativos depende de la manera en la que la persona afronte esa dificultad en ocasiones los intentos de afrontamiento de estas dificultades son efectivos y entonces el problema ya no se desarrolla pero hay ocasiones en las que se intentan resolver de maneras inefectivas las dificultades iniciales de tal manera que la repetición constante de estos intentos de solución terminan empeorando y cristalizando cada vez más la situación la situación problemática entonces a eso nos referimos con las soluciones intentadas intentadas esas son las soluciones intentadas pensemos como ejemplo en un niño que busca atención de sus padres portándose mal sus padres le riñen le pelean dedicándole así la atención que buscaba obviamente los padres no están buscando empeorar la situación creen que al pelear con él el niño se va a tranquilizar pero si lo que busca esa atención realmente están reforzando su comportamiento entonces el niño aprende a portarse mal porque comprende que esa es la manera de conseguir la atención y en la medida en la que los padres siguen regañándolo siguen peleando con él el ciclo se sigue perpetuando la solución intentada en este caso que es el regaño termina alimentando el problema cómo se interviene desde la perspectiva de las soluciones intentadas pues bueno primero el terapeuta lo que tiene que hacer es detectar cuáles son las soluciones intentadas que mantienen el problema y luego ayuda a la familia a explorar nuevas formas de responder rompiendo el ciclo esto puede implicar pedirles a los miembros de la familia que hagan lo opuesto llevar a cabo reencuadres que conduzcan a una manera diferente de comportarse podemos hacer prescripciones paradójicas etcétera lo importante es romper el patrón que es la solución intentada que mantiene el problema que al mismo tiempo alimenta más de la solución intentada el concepto de solución intentada y la manera de trabajar con ello está completamente basada en una visión de causalidad circular de los problemas humanos bien pues bueno conclusiones si ya hemos llegado al final de este vídeo sobre la causalidad circular en terapia sistémica y a lo largo de este recorrido hemos explorado qué es la causalidad circular su origen cómo se manifiesta en diferentes contextos y cómo puedes aplicar este concepto en tu práctica terapéutica para promover cambios significativos en tus consultantes recapitulando hemos aprendido que la causalidad circular nos permite entender los problemas dentro de un sistema familiar o incluso en un individuo como parte de un ciclo de influencias recíprocas donde los efectos retroalimentan a sus causas y las causas retroalimentan a sus efectos en lugar de buscar una causa única como se suele hacer en el modelo de causalidad lineal hemos visto ejemplos concretos como los celos y el control en la pareja las reyertas entre padres e hijos las fobias que nos muestran cómo este concepto opera en la vida real también hemos discutido algunas aplicaciones clínicas efectivas de este de este concepto como el uso de preguntas circulares para ampliar la perspectiva de nuestros consultantes y la intervención sobre las soluciones intentadas según el modelo de terapia breve de resolución de problemas del MRI para romper los ciclos problemáticos te invito a reflexionar cómo estos conceptos pueden integrarse en tu enfoque terapéutico cómo podría reformular tus intervenciones para enfocarte en ciclos de interacción en lugar de en causas lineales qué nuevas preguntas podrías hacerte como terapeuta al momento de estar trabajando con un caso o podrías hacerle a tus consultantes para ayudarles a ver su situación desde una perspectiva circular ok si este vídeo te ha resultado útil no olvides darle me gusta y suscribirte al canal en youtube de enciclopedia sistémica buscarnos en facebook también para poder obtener más contenido sobre este tipo de terapia y para poder conocer sobre herramientas que te van a ser muy útiles estoy seguro para tu práctica profesional además me encantaría si ya utilizas la causalidad circular en tu práctica terapéutica saber cómo la utilizas escríbelo aquí en los comentarios y compártenos tus experiencias conmigo y también con la comunidad que está al pendiente de los comentarios que está comentando constantemente si quieres además seguir profundizando en este tipo de temas te recomiendo adquirir mis cursos en línea sobre terapias sistémicas hasta el momento contamos con un curso de terapia breve de resolución de problemas uno de hipnosis ericksoniana nivel básico y uno de terapia sistémica sobre las adicciones y poco a poco iremos haciendo más te dejo el enlace donde puedes adquirir estos cursos aquí abajo en la descripción de este vídeo porque sé que te van a ser extremadamente útiles y bueno pues gracias por quedarte hasta el final espero que lo que hemos discutido el día de hoy te inspire a ver la terapia desde otra perspectiva en el caso de que no estés familiarizado con la terapia sistémica y en el caso de que seas un terapeuta sistémico que esto te haya refrescado te haya recordado de una manera más fresca estas cuestiones teóricas que bien vale la pena siempre recordarlas y rescatarlas así que pues espero nuevamente que este vídeo te haya sido útil y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.